¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro desde la NVIDIA Shield Android TV porque les traemos novedades bastante interesantes en el mundo de Hyper Spin. Lo primero que quiero mostrarles es el nuevo sistema que hemos añadido, el cual es PSP Minis. Como pueden ver, para los que no conocen este sistema, esto se trata de juegos móviles, juegos bastante sencillos que se estrenaron en PSP, luego podían jugarse también en PlayStation 3. Estos juegos los podíamos comprar, si teníamos la suscripción plus de PlayStation 3, podíamos adquirir algunos gratis y después se pudo jugar en la PlayStation Vita de manera oficial. Son muchísimos juegos los que hay acá. Como pueden ver, hay juegos bastante interesantes. Vamos a buscar uno por acá, Brick Breaker. Es un juego bastante conocido, es un Arkanoi, como pueden ver. Se estarán preguntando con qué emulador corren estos juegos, este sistema de PSP Minis. Muchos pensarán que con RetroArch, pero no. Estos juegos corren con el emulador independiente y el mejor emulador para Android y para Windows, por excelencia de PSP, el cual es PPSSPP. Vamos a ver otros juegos por acá. Miren, hay muchísimos juegos, de verdad, hay muchos que son bastante, pero bastante recomendados. Por ejemplo, acá tenemos Caterpillar. Es un juego conocido de los móviles. Vamos a ver por acá, tenemos Tank Squad, Shopper, tenemos Circles, pero por aquí tenemos Crime Spree. Yo estoy bajando rápidamente para que puedan ver la diversidad, la variedad de juegos que hay acá en PSP Minis. Por ejemplo, miren este, Dice of Thunder. Un juego totalmente en 3D, de velocidad, de las carreras de NASCAR. Y de verdad, muy pero muy bueno. Estos juegos tienen una excelentísima calidad y que ahora podemos disfrutar en el paquete de Hyper Spin para la NBA Shield Android TV. Vamos a ver qué otros juegos por acá. Vamos a ver este de Drácula. Es que son muchísimos juegos los que hay acá. Apenas vamos por la D. Imagínense, acá vamos a pasar a la letra E. Vamos a ver, vamos a bajar rápido para poder mostrarles de verdad. Miren, hay de granja. A ver, a ver, a ver. Porque hay muchos juegos conocidos. Miren este, bastante peculiar, Flyfu se llama. Pero sí, juegos muy muy entretenidos. Vamos a bajar por acá. A ver. Ok, aquí estamos viendo Heracles Chariot Racing, un juego en 3D también que se ve bastante genial. Aquí tenemos un juego bastante interesante también del género Run, el cual es I Must Run. Y bueno, como pueden ver, se parece muchísimo a Vector. Aquí tenemos el famosísimo Jetpack Yorray, que debutó hace muchísimo tiempo en los móviles y también en PSP Minis. Y como les dije, son muchísimos juegos. Miren, voy a bajar rápido, 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 así. Es que son demasiados. Miren, vamos por la M, N, O, P. Son muchísimos. Son muchísimos juegos de PSP Minis. Este es el primer sistema nuevo que les vamos a mostrar en este nuevo video para Hyper Spin. Ok, vamos a ver otro sistema por acá que tenemos nuevo. Es el Sega SG-1000. Un Sega bastante antiguo, contemporáneo con Atari. Contemporáneo con Atari. De hecho, los juegos, el aspecto de los juegos es muy similar a Atari 2600. Pero vamos a entrar al sistema porque acá también tenemos algunos juegos bastante interesantes. Como podemos ver, tenemos video preview, tenemos caja, tenemos cartucho y tenemos, por supuesto, la lista de juegos por acá. Aquí tenemos Pachinko, Pachinko 2. Vamos a bajar rápido por acá. Rock and Ball, un juego de Japón. Ok, Safari Hunting. Miren los gráficos de este Sega que yo, de verdad, si les soy sincero, no conocía. Pero estoy conociendo muchísimos sistemas nuevos acá con Hyper Spin. Vamos a ver por acá. Ok, creo que así estamos mejor. Acá tenemos un juego de pinball. Seguimos por acá. Un shooter bastante conocido. Galaga, que debutó en la NES. Se hizo, de hecho, la fama la agarró en NES. Y aquí tenemos que es de 1983. Seguimos bajando por acá. Vamos a bajar un poco rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de ver todos los juegos que tenemos en este nuevo sistema de SG-1000. Space Invaders. Que bueno, es un juego que no puede faltar en ningún sistema clásico. A ver, tenemos Space Slalom, Star Force, Super Tank, Wonder Boy, un clásico. Miren, Wonder Boy en Sega SG-1000. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bastante interesante este. También del 83, Zipi Race. Ok, miren este juego al estilo 3D. Zoom 909. De Japón. Tenemos Bank Panic. Acá creo que hay que, bueno, pues, asaltar bancos. Ok, seguimos viendo muchos juegos. Vamos a ir bajando rápidamente para que puedan ir viendo. Porque son muchísimos juegos, la verdad. Apenas voy por la letra C. Miren este juego de boxeo. Ok, tenemos juego de golf. De hockey sobre hielo. Tenemos acá muchísimos, muchísimos juegos. Incluso de deportes también hay muchos. Miren, lo de Runer. Ok, seguimos bajando. Vamos a bajar rápido. Tenemos el clásico Elevator Action. Ok, seguimos bajando. Seguimos bajando para que vean que Sega SG-1000 tuvo muchísimos juegos. De verdad, hay un sistema, como les digo, yo no lo conocía. Pero ya lo he estado probando acá en la NBA Shield Android TV. Y de verdad que está bastante genial. Porque transmite muchísima nostalgia. Miren, el clásico Hang-On 2. Y tiene ese tipo de gráficos a lo Atari. Pero con clásicos, de verdad, juegos muy bien elaborados. De hecho, con muchísima más calidad que los de Atari 2600. Y son juegos de Sega. De verdad que vale la pena darle una oportunidad a este sistema. Así que bueno, muchísimos juegos por acá. Vamos a cambiar el sistema para que vean. Porque no podemos alargar tampoco tanto este video. Ok, en otras novedades. Ya queremos informarles que está funcionando el sistema de ColecoVision. Acá vemos lo que es el video preview del sistema. Vamos a entrar en él. Ya está funcionando. Antes teníamos unos pequeños problemas ahí por corregir. Para poder hacer funcionar este sistema. Pero ya funciona al 100%. Y pues también tiene muchísimos títulos. Miren, voy a ir bajando por acá rápidamente para que vean. ColecoVision. ColecoVision tiene juegos de verdad, miren, de 1984. James Bond 007. Vamos a ir bajando por acá. Jukebox. A ver, Jungman Jr. Tenemos por acá Jungle Home. Se parece un poco al Circus Charlie y al Pickford. Ok, tenemos Poker. Tenemos por acá más juegos. Voy a ir bajando rápidamente para que vean algunos juegos de ColecoVision. Que pues lo peculiar de hoy es que ya les podemos garantizar que este sistema funciona al 100% en Android. Y por supuesto en la Nvidia Shield Android TV. Ya lo tenemos 100% funcional en nuestro paquete de Hyper Spin. Miren, acá tenemos un juego de matamarcianos. Ok. A ver, Monkey Academy. Muchísimos juegos también para divertirse son, pues de verdad, miren, es que cuando les digo que son muchísimos juegos, a veces me quedo corto para hacer un video de la cantidad de juegos que hay por sistema. Y que, como siempre les digo, nosotros tardamos porque siempre vamos testeando, vamos probando juego por juego. Debemos asegurarnos que sirvan, que todos los juegos tienen sus videos, tienen sus artes bien y que, por supuesto, la ROM corresponde y que funciona perfectamente incluso con los mandos en la Nvidia Shield. Que el funcionamiento es garantizado y por eso es que tardamos. De hecho, estamos haciendo unas correcciones ahí con NES, pero de algunos juegos que, bueno, que nos informó el amigo por ahí Pedro y el amigo Pablo. Pero ya estamos en eso, ya estamos corriendo algunos pequeños fallitos. Miren, aquí tenemos Pickfall 2 en Colecovision. Este es un clásico de los 80, Pickfall. Miren, aquí tenemos Pickfall de Activision. Este es el original, el original. Vamos a ver por acá, Pickstock. Tenemos el clásico Popeye en Colecovision. Tenemos Quber, que por cierto, hay una versión para Nvidia Shield exclusiva de pago, por cierto. La tenemos por ahí. Después les traemos un gameplay. Tenemos Quber Cux. Tenemos Quest. Tenemos River Raid. También un clásico que jugué bastante en el Atari 2600. Miren, pero bueno, no vamos a seguir con Colecovision porque si no vamos a quedar acá hasta el amanecer. Entonces, bueno, ya por lo menos saben que Colecovision funciona al 100% en la Nvidia Shield Android TV. Ok, este Sega Visual Memory es un sistema que nos tomó por sorpresa, que tuvimos que armar desde cero y que tiene algunos pocos juegos porque son juegos mayormente creados por la comunidad, pero es un sistema que nos pareció interesante y que debimos agregar. Aparte que RetroArch cuenta con el core o el núcleo necesario para correr estos juegos. Este sistema todavía está en un 70% u 80% en construcción porque falta agregar algunos pequeños detalles para que quede mejor visualmente, pero queríamos traerlo acá en avance para que puedan ver. Vamos a poder jugar títulos de la Visual Memory de la Sega Dreamcast, pero como les digo, mayormente títulos creados por la comunidad porque vi juegos como Metroid, por ejemplo, acá están viendo Soul Calibur, que bueno, imagínense ustedes. Y bueno, los juegos se ven, bueno, es un poquito difícil acostumbrarse a ver este tipo de gráficos que era tan diminuto además en una pantalla tan grande porque estos juegos los vamos a visualizar obviamente en el televisor, pero vamos a traer gameplay de estos juegos después para que ustedes vean más o menos cómo se desenvuelven estos juegos de la Visual Memory de Sega Dreamcast. Así que vamos a seguir con otro sistema. Ok, aquí tenemos Nintendo 64 en español, otra categoría que nosotros hicimos desde cero y que hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes porque esto trae una recopilación de juegos en total español, en total castellano para la Nintendo 64. Ya sean juegos con voces latinas o juegos traducidos, solamente el texto obviamente, pero juegos muy interesantes. Por ejemplo, los tres Mario Party esencial tenerlos en español. Invitamos a los amigos, a los familiares a jugar Mario Party, un juego de mesa que debemos por lo menos a gusto leer en español las instrucciones del juego. Ok, acá vemos juegos deportivos, juegos de carrera como este de Mickey's Peakway USA, Micro Machines que también es bastante bueno, Misión Imposible que es necesario en español para poder estar al tanto de la historia y poder saber qué vamos a hacer en cada misión. Tenemos Monaco Grand Prix, un excelente juego que por cierto se ve espectacularmente en cuanto a gráficos. Acá tenemos Monster Truck, vamos a bajar rápidamente porque acá sí son bastantes juegos. Tenemos también el clásico Perfect Dark en español, tenemos Pokémon Snack, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, Quest 64 que es un juego de rol. Es indispensable tenerlo en español, tenemos Rayman 2, tenemos Rebol, tenemos Ready to Rumble Boxing, ok. Tenemos Rockstars, tenemos el clásico Rush 2, Rush 2049 que claro, estos juegos de carrera no es esencial tenerlos en español, pero este tipo de juegos sí como Shadow Man que tiene una historia bastante interesante y bastante oscura. También el clásico Shadow Gaze 64 en total español. Tenemos también Sing and Punishment que es un juego que no salió de Japón, por lo menos la versión de Nintendo 64. Tengo entendido que después en Wii si lo lanzaron en América, pero un juego que requiere darle una oportunidad. Ok, aquí tenemos Space Station Silicon Valley, tenemos Star Fox 64, Star Wars Episodio 1 Razer, Star Shook, Super Mario 64 en español por supuesto. Tenemos Superman que bueno, mejor no tenerlo. Y bueno, así tenemos muchísimos juegos, tenemos el Turok 2 y muchos juegos, muchos juegos en español. Así que bueno, vamos a irnos rápidamente a otro sistema. Ok, acá tenemos el Sufami Turbo. Sufami Turbo, un sistema enteramente japonés que ya probamos y va perfectamente, va al 100% en la Nvidia Shield Android TV. Y nos pareció curioso porque hay mucha gente que pidió este sistema. De hecho, nos preguntaron y conocimos este sistema gracias a los usuarios. Y pues ya lo agregamos al paquete de Hyperspin. Próximamente vamos a estar publicando fechas de lanzamiento, pero siempre garantizando de que vamos a probar todos los juegos para garantizarles el rendimiento óptimo en su Shield TV. Miren acá, bueno los títulos están en japonés, pero abajo se pueden leer este por ejemplo. Ok, vamos a seguir bajando para que vean más o menos rápidamente los juegos que incorpora este sistema enteramente japonés de la Super Famicom. Vamos a ver por acá. Quizás hay muchos juegos interesantes para muchos, pero es un juego que es un sistema, perdón, que va a estar disponible próximamente para el paquete inicial de Hyperspin. Así que pendiente, vamos a pasar rápidamente a otro sistema y es el Nintendo Satellite View. Es decir, este sistema corresponde en los 90 obviamente para, eran juegos como descargables. Era un sistema online que proporcionaba Nintendo y pues traía este tipo de juegos. Miren el arte de este sistema, Satellite View, como se fue construyendo todo el nombre del sistema, el Yoshi en Full HD, todo animado ahí. Bueno y el sistema que ahí lo tenemos, de verdad un sistema bastante interesante porque ya van a ver los juegos que hay acá. Miren, les voy a mostrar rápidamente. Tenemos títulos que fueron lanzando por semanas. Es decir, por ejemplo, F-Zero tuvo su versión acá. Ya les voy a mostrar. Por ejemplo acá, bueno, con F-Zero no, con Excite Byte, con los personajes de Mario. Lanzaban con el personaje de Mario, luego cambiaban con otro personaje por acá, con Top, con Wario. Y por acá también hay juegos como Doctor Mario y hay juegos que lanzaban por semanas. Es decir, semana 1, semana 2, semana 3, eran como paquetes que podíamos ir jugando. Esto yo no tuve conocimiento, bueno, poco por las revistas. Pero el Super Famicom Satellite View ya lo tenemos disponible en nuestra NVIDIA Shield Android TV. Obviamente estamos probando, todos los juegos que hemos ido probando van al 100%, obviamente porque es un sistema bastante pequeño, bastante antiguo. Que puede emularse al 100%, pero como les dije anteriormente, vamos a ir viendo fechas para ir agregando estos sistemas una vez que hayamos probado todo. Pero de alguna manera queríamos adelantarles muchísimo. Miren esto por lo menos, porque este sistema solamente salió en Japón y ellos lanzaron el Super Mario USA, como dice ya. Y dice semana 4, es decir, que los iban lanzando como por partes. De hecho, aquí está la otra parte, semana 3, tenemos la semana 2. Pero títulos bastante curiosos, bastante curiosos, títulos de culto que ahora podemos tener en la NVIDIA Shield Android TV en el paquete de Hyper Spin. Esto es Super Famicom Satellite View, pero vamos a pasar a otro sistema rápidamente, que es el Family Computer Disk System. El periférico de discos magnéticos, es decir, como los disques de los PC, pero que solamente se lanzó en Japón para la NES, para la Family, para la Famicom. Entonces aquí vemos la presentación del sistema, ya lo tenemos también, como pueden ver, todo listo para jugar. Vamos a entrar en él y vamos a ver por acá Ice Hockey. Como pueden ver, cada juego tiene su caja y el disque, el disque era amarillo. Muy bonito, por cierto. Vamos a ver por acá qué otros juegos hay. Tenemos acá, tenemos el... ¿Cómo es que se llama este juego? Kick Icarus, ya se me iba a olvidar. Kick Icarus, vamos a ir rápidamente para que vean, porque aquí hay muchos juegos. Tenemos Golf, otro de Golf, Galaxy Odyssey. Ok, vamos a ir pasando. El sistema de discos de la NES, de la Famicom. Miren, tenemos Otelo. Golf Happen Cruise. Miren este, miren este de carreras. Y sale Mario en la portada. Juegos que yo, por lo menos en particular, yo no llegué a ver. Un juego de este estilo. Dice Famicom Grand Prix 3D Hawk Rally. Y en la portada sale Mario y Luigi. Salen Mario y Luigi. Miren, y los gráficos, bastante geniales. Todo de pura nostalgia, señores. Pura nostalgia. Y miren, algo que no me había percatado. El disque era azul. Normalmente todos eran amarillos, pero bueno. Cambiaban el color para algunos juegos especiales, como acostumbra hacer Nintendo. Aquí hay muchísimos juegos en el disc system de la Famicom. Que bueno, ya tenemos en la Shield TV. A ver, ¿qué otros juegos hay por acá? Vamos a ir pasando rápidamente para no alargar tanto este video. Porque son muchísimos juegos. Miren, tenemos el Donkey Kong Jr. Tenemos el Donkey Kong. Y bueno, yo creo que vamos a pasar. Porque si no, vamos a hacer un video muy extenso. Así que este es el Famicom D-System. Que ya tenemos acá en la Shield TV. Ok, amigos. Y por último, hemos agregado ya por fin. La espera, valió la pena. Atari 2600. Aquí pueden ver lo que es la entrada al sistema. Vamos a ver rápidamente qué juegos tenemos acá de Atari 2600. Que muchos también nos habían preguntado por qué no habíamos agregado Atari 2600. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Atari 2600. Y juegos bastante clásicos. Miren esto, miren esto. Yo les voy a ir mostrando rápidamente. Tenemos acá New Atlantis. Tenemos Atlantis. Tenemos Atari Video Cube. Uy, bueno. Hay juegos que yo no conocí. Pero yo sí comencé con Atari. De hecho, comencé con Intellivision. Que también vamos a agregar próximamente el Intellivision de Mattel. Pero luego pasé a Atari mucho antes de la NES. De hecho, yo jugué bastante a Atari 2600 antes de conocer la NES. De conocer a Nintendo. Y bueno, aquí tenemos clásicos de clásicos. Miren, tenemos el clásico Adventure de Atari 2600. Aquí también hay muchísimos juegos. Pero ya lo vamos a dejar hasta aquí para no extender tanto este video. Así que bueno. Y bien amigos, yo por ahora me despido. Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden apoyar el video con un buen like. Cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios. Y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!